muy buenos días bienvenidos a mi canal de bonitos relojes baratos y vamos a hablar sobre un reloj barato 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 me costó menos de 10 euros veis que la correa está muy bien viene con el logo de la marca está muy muy bien lograda porque viene con con los pespuntes del mismo color que lo que es el adorno de la del bisel y está muy bien muy bien en el sentido de que la presencia está la presencia de la correa vale muchísimo es un reloj muy barato es un reloj de cuarzo baratito con la la tapa obviamente de acero y tiene la lo que es la caja es de metal pero no es acero no es acero inoxidable qué me gusta de esta pieza bueno pues una pieza que por el precio que tiene es que estamos hablando de menos de 10 euros tiene una estética bastante interesante es un reloj grande y está y es curioso con su bisel de los 60 que no el bisel no gira esto no gira pero es un reloj que eso que tiene un bisel bastante curioso como de un aire deportivo y es una pieza que tiene muy buena calidad pero lo único que voy a destacar de esta pieza que no me gusta es que lo mira antes con microscopio y yo creo que es el dial bueno perdón el dial está con el día y el como veis aquí tiene un ya le pegado un golpecito y saltó para no se verá incluso ni se verá bueno aquí no se verá pero es está como cuando se le roza esto con el tiempo obviamente el verde este no es de propio metal sino que saltará pero lo que iba a comentar es que él el cristal es como de baja calidad y al mirarlo con microscopio pues resulta que tiene como muchísimos brillos entonces eso hace que el cristal lo que le baja la calidad general lo pero bueno ya veis que se ve perfectamente claro ten en cuenta que también es un reloj negro y los relojes negros pues producen más reflejos pero bueno es el punto más más bajo ahora sí está muy bien vale es un reloj recomendable si os gusta es un reloj recomendable que se ve perfectamente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.